Pues sí, esta propuesta de reglamento mantiene en principio un equilibrio muy valioso entre realidad y ambición, entre posibilidades y objetivos, y por eso creo que va a contribuir eficazmente a la descarbonización del transporte aéreo, que debe avanzar por dos vías. Por un lado, esta reglamentación para impulsar la producción, el abastecimiento y la demanda de combustibles de aviación más sostenible. Y, por otro, con el apoyo de los fondos Next Generation a proyectos de innovación, como los aviones híbridos eléctricos, como el que ya avanza para fabricar un aparato para 20 viajeros en vuelos cortos gracias a un consorcio europeo. Y me satisface que en este proyecto, gracias a las políticas de apoyo a la industria, la formación y la colaboración público-privada, haya aportación técnica y material también de mi país, el País Vasco, en este emprendimiento europeo. Me parece clave declarar no elegibles los combustibles procedentes de cultivos alimentarios o forrajeros que pueden producir cambios en el uso de la tierra y amenazar el territorio forestal. Igualmente, son un acierto las medidas planteadas para que la introducción de estos combustibles sostenibles no anime prácticas fraudulentas y afecte a la libre competencia en un sector que es difícil de descarbonizar y en el que menos maduras están las tecnologías que deben ayudar a conseguirlo. En definitiva, es un paso posibilista y pragmático en la buena dirección y espero que podamos constatar, gracias a los mecanismos de evaluación previstos. Muchas gracias.